Yo la primera vez que me invitaron a una actividad como esta, le dije a Fernan que no, que él estaba loco si pensaba hacer esto, y me equivoqué en grande, ¿no? Y vamos a estar compartiendo con ustedes, en nuestra experiencia, vamos a tocar, para nosotros es la mejor oportunidad que hemos visto en más de 50 países que hemos visitado. Y de verdad que vale la pena. Esto es más grande de lo que uno se puede imaginar, ¿no? Y esto es una pantalla pequeña, pero vamos a tocar algunas cosas dentro de este negocio que en nuestra experiencia son las que nos hemos dado cuenta que son sumamente importantes para tú lograr éxito en tu vida. No da más en este negocio, en lo que tú decidas hacer, ¿ok? En lo que tú decidas hacer en la vida. Para nosotros esta es la mejor oportunidad que existe, donde te va a dar dinero y tiempo, si lo haces bien, si lo haces bien. Fernan y yo, como dijimos, hace 23 años, 23, que lo único que hacemos es Amway por Obsidian. Y no hemos tenido que ir a ningún empleo. Ya ha sido un estilo de vida lleno de bendiciones, que le espero a ustedes también. Y vamos a tocar puntos sumamente importantes, lo vamos a pasar bien. Esta frase la leí en un libro y dice, para tener éxito en los negocios, para alcanzar la cima, una persona debe saber todo lo que se puede saber de ese negocio. Eso no lo digo yo, eso lo dijo John Paul Getty. John Paul Getty en el 1957, él fundó una de las compañías más grandes de petróleo y se consideró en esa fecha el hombre más rico en Estados Unidos en esa época. Así que yo creo que él sabe un poquito de negocio, ¿no? Y lo otro que él dijo fue que la inteligencia no es importante. Lo que es importante es la información que tengas sobre lo que vas a hacer para tener éxito. Pero hay a veces que queremos hacer algo en la vida y no tenemos los conocimientos que debemos tener. Así que tú para construir este negocio, fíjate lo que él dice, una persona debe saber todo lo que se pueda saber de ese negocio. No es poquito ni parte. Por eso tú estás hoy aquí. Tú estás aprendiendo, estás estudiando, estás llenándote de información dentro de tu empresa. Te voy a decir algo, Amway, Amway, es impresionante lo que Amway es, ¿ok? Se fundó en el 1959 y nunca se me olvida, porque yo nací en esa fecha, ¿no? Yo soy empresario independiente, yo no soy empleada de Amway. Y tú, empresario independiente, tú no eres empleado de Amway. Tú eres dueño de tu propio negocio. Y yo quiero que te vayas con esa información. Y yo tengo paz de saber que hay una compañía que es súper sólida. Es la compañía que más bonos ha pagado a sus empresarios en el mundo. Es una compañía que cada vez se pone más grande y más grande y más grande. Cuando Fernan y Amí nos presentan esto, bueno, a Fernan le presentan eso y yo entré como al mes, ¿no? Cuando a Fernan le presentan esto, Amway nada más estaba, escuchen, en Estados Unidos y Panamá no existía más ningún país. Qué increíble, ¿verdad? Y ahora está en más de 100 países y territorios. Y donde ha abierto, jamás ha cerrado. Y miren, Amway, ustedes saben lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? En el más grande de Venezuela le digo, jamás nos vamos a ir a Venezuela. Y eso, eso es lo que esta corporación es. Y eso a mí me da paz. Saber que tengo una corporación, una compañía que respalda mi negocio, que es sólida. Y sí que esto es grande lo que te vamos a hablar. Esto es sencillo, esto es bien sencillo. Lo único que tenemos que aprender a cómo conectar con la gente. Porque esto no, ¿quién ha visto un L o C cargando a un ser humano? ¿Verdad que no? Pero hemos visto a personas cargando un L o C. Miren a su alrededor. Los productos nos van a ayudar a dar, ¿qué? Dinero. Pero, ¿quiénes los vamos a construir? Las personas, nosotros. ¿Ok? De eso se trata. Pero hay a veces que no conocemos el negocio. Tienes que conocer tus productos. Tienes que conocer cuántos productos, todos tus productos. Yo te puedo hablar, que en Estados Unidos hay más productos, yo te puedo hablar de todos los productos. De todos los productos. ¿Por qué? Porque es mi negocio. Pero hay a veces que queremos hacer esto y lo hacemos a media. Y a media no se va a construir nada. Ni vas a tener éxito en los negocios haciéndolo a media. Así que tenemos que empezar por conocer todo lo que tenemos. ¿Qué es nuestro negocio y qué tenemos en tus manos? En las manos. Tu vida es un instante en el universo. El cual refleja tu existencia. Tu vida es un instante. Un instante que estás aquí. El cual refleja tu existencia. Tú existes. En un mar de posibilidades y experiencias. Que va a quedar plasmado en la eternidad. ¿Por qué yo te digo esto? ¿Quién cree que tú tienes un destino en la vida? ¿Quién cree que tú tienes un destino? Estás destinado a tu vida. Yo te voy a explicar cuál es tu destino. ¿Ok? Sí va a haber un destino. Pero es el destino que qué. En puertorriqueño decimos el que nos dé la gana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vivimos en un mar de posibilidades en la vida. No hay un destino en tu vida. Hay muchos destinos. Muchos. Muchos, muchos, muchos destinos. Pero lo vamos a decidir qué. Cada segundo. Cada segundito vamos a estar decidiendo nuestro futuro. Así de grande en la vida. Pero lo vamos a decidir cada uno de nosotros tomando qué. Decisiones. Decisiones. Hay decisiones que vamos a tomar que nos va a llevar por un camino. Y hay decisiones que nos va a llevar a tomar qué. Otro camino. Pero culpamos la vida. Pero la culpa es de nosotros. Decisiones. Decisiones. Este negocio se nos presentó la vida a Fernan y a mí. Y teníamos la decisión de no hacerlo. Y vamos a tener una vida bien diferente. Bien diferente. Van a ver en la historia. Pero al tomar una decisión en esta gran oportunidad. Ahora vamos a estar tomando decisiones dentro de la decisión de hacer esta oportunidad. ¿Voy a la orientación empresarial o no voy? ¿Voy al seminario o no voy? ¿Voy a la convención o no voy? ¿Leo o no leo de quién es la decisión? No es mía. Ni el que te invitó. Es tuya. Ahora, si tú vas a hacer las cosas y decides hacer lo correcto. Lo que hay que hacer aquí. Tú vas a tener éxito aquí. Eso es esto. No es más nada. Esto lo puede hacer cualquiera. ¿Quién tiene situaciones aquí? Levanten la mano. Todos tenemos. Una pequeña o grande. Todos tenemos. Pero ¿qué hacemos? Y de eso vamos a hablar ahorita. Así que cada uno de ustedes tiene su historia. Y cada uno de ustedes va a tomar las decisiones en su vida. Que no solamente te va a afectar a ti. Va a afectar a mucha gente alrededor. Esa es la vida. Todos son decisiones. Nosotros te vamos a hablar de la mejor oportunidad que existe. Pero si tú estás aquí, es por algo. Si tú estás aquí porque tú estás buscando algo, ¿qué? Diferente que te dé, ¿qué? ¿Resultados qué? Porque si te va a dar los mismos resultados, no estarías aquí. Porque nadie se quiere complicar más la vida, ¿verdad? Así que si estás aquí, tú estás por algo. Tú estás por algo. ¿Saben qué es eso, verdad? Eso es un monitor. ¿Qué significa ese monitor? ¿Ah? Que estamos vivos. Porque si estamos muertos, ¿qué está la línea? ¿Y cómo hace? Pero esa línea, ¿cómo es ese monitor? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Hacer la vida? Cosas buenas y cosas no buenas. ¿Cuántas cosas malas están pasando en el mundo? ¿Cuántas cosas buenas están pasando? Pero ¿cuáles son las que vemos? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Si estamos rodeados de bendiciones. Pero ¿viste cómo nos desenfocamos? Nos levantamos por la mañana. Este mundo está caótico. Este trancón, esto es lo peor de la vida. ¿Me entiendes? Toda la vida estamos enfocándonos. Y no es que seamos locos o superpositivos. No. Es que veamos, las bendiciones están ahí. Tres cosas que son las que van a determinar tu vida y el éxito en este negocio. Y tú me vas a decir, ¿qué tiene que ver eso? Ya verás. Que van a determinar tu vida y van a determinar el éxito en este negocio. Tres cosas. Y se lo decimos porque en 26 años, esa ha sido nuestra experiencia. Y quiero que tú pienses, que tú pienses qué es lo que tienes en las manos y qué es lo que vas a hacer. ¿Ok? Lo primero es ser feliz. Y tú me vas a decir, ¿qué tiene que ver eso de ser feliz? Este negocio que yo les dije que era diferente a todos los demás, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es de qué? De gente. ¿Cierto o no? Y para tú lograr cosas diferentes, vamos a tener que hacer qué? Cosas diferentes, ¿verdad? Ahora, miren esto. Tú como ser humano, ¿con quién tú quieres estar? ¿Con una persona feliz o una persona amargada? Exacto. Si hay una persona amargada al lado tuyo, con coraje, deprimido, ¿tú quieres estar a esa persona? Exacto. Así que si estamos con alguien dentro de este negocio, o tú contactas a alguien con cara de amargado, o estás con coraje haciendo este negocio, o no estás feliz, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Qué va a pasar? Se va. Se va. Así que ¿cuál es la mejor herramienta de contacto y herramienta que tú tienes en tu negocio? No, pero ¿cuál es la mejor herramienta? Uno. Pero uno se lo olvida. Y a veces corremos este negocio no estando feliz. ¿Por qué? Por situaciones, por cosas en la vida, pero no podemos. La gente se tiene que sentir bien al lado tuyo. Cuando tú dejas un plan en la casa en la profundidad y tú te vayas, esa gente diga, qué chévere esa gente, yo quiero estar con esa gente. Pero si tú vas y vas, o pasa algo, o con la gente diga, ay no, porque de eso tengo de más. ¿Cierto o no? Pero a veces se nos olvida. ¿Qué es lo que va a mover a un ser humano en la vida? El sueño. No hay más nada. Tú te vas a levantar por las mañanas, ¿por qué? Por tu sueño. No hay más nada en la vida. Sueño es lo más poderoso, lo más poderoso. En la vida hay más, ¿ok? En la vida hay más. A mí nadie me dijo el estilo de vida que yo iba a tener. Nadie. A mí me hablaron cuál era tu sueño. Me dijeron, escribe los cinco sueños que tú quieres lograr antes de morir. Antes de este negocio, en ese plan, nunca nadie me había preguntado cuál era mi sueño. Nunca. Y yo tenía sueños, pero los tenía bien encerrados aquí dentro porque la vida te los va encerrando y nos dice, estoy bien y nos vamos conformando. Y cuando pasó eso, yo empecé a soñar. Y yo lo único que quería era 200 dólares extra para ir a un supermercado a hacer mi compra. Eso era todo lo que yo quería. Luego empecé a soñar más grande. Pero eso era lo que yo quería. Y después mi gran sueño fue que Fernan se retirara y que estuviera conmigo. No, el ser feliz viene de la conciencia del corazón. Eso lo vas a decidir tú. ¿Y que van a haber situaciones? Sí. Siempre van a haber situaciones, pero a veces estamos esperando. Ay, cuando me case, voy a ser feliz. Ay, cuando termine de estudiar, voy a ser feliz. Ay, cuando sea rico, voy a ser feliz. Ay, cuando me compre esta casa, voy a ser feliz. Tú eres feliz ahora. Y si tú eres feliz ahora, tú vas a apreciar y vas a entender todo. Y vas a tocar corazones. Y vas a llenar, a sacarle el sueño a tu gente. Y ayudarlo a que ellos logren las cosas. ¿Ok? Esta persona de ahí es Rich DeVos. Y Rich DeVos, junto con Jay Van Andel, fue los que fundaron la Corporación Amway en 1959. Hace ya 58 años. Y este libro de él, hay un libro de que es espectacular. Él pone 10 frases poderosas. ¿Y por qué lo puse aquí? Porque yo cuando lo leí, como una persona millonaria, escribe este libro y pone, dentro de la frase, me equivoqué, te respeto, te amo, lo siento, confío en ti, tú puedes hacerlo, yo creo en ti, estoy orgulloso de ti, gracias, te necesito. Porque este negocio es de qué? De persona. De persona. Y todas esas frases son las, lo que llegan a un ser humano. Yo confío en ti, yo te quiero, lo siento, me equivoqué. Todas esas frases, estoy orgulloso de ti. Y este negocio, y otra cosa que él dice en el libro, es que tu actitud va a determinar qué? Tu altitud. ¿Ok? Tu actitud va a determinar tu altitud. En este negocio, tú vas a tocar vidas. Vidas que tú nunca pensaste que lo vas a conocer y que a la larga van a ser familia tuya. Se van a convertir en tu familia. Como Tato y Patsy son para nosotros. Mi nieta le dice a Tato y Patsy, Tio Tato y Titi Patsy. Y ahora su nieta, ya yo le digo, aquí está Titi Rosy y Tio Fendt. Los hijos de Hugo y Pili me dicen Titi Rosy y Tio Fendt. Y los nietos, ay, Dios mío. Otros días los cuidamos. Ellos tenían una reunión y los hijos tenían un seguimiento. Y yo me quedo con los nietos. Y Fendt y yo los pusimos a pintar y vimos películas con ellos. Y yo, familia. Y así te va a pasar así. Y así te va a pasar aquí. 21 años de amistad y de familia. ¿Ok? Aquí uno no es jefe. Aquí tú nada más tienes que sacarle el sueño a cada persona y ayudarlo a que ellos logren su sueño. Ayudar a la gente. Ayudar a la gente. A dar planes en la profundidad. A dar planes en las salas de las casas. Aquí nadie administra el negocio. Es tocar una vida. Y tocar una vida. Y tocar una vida. Y esa persona nueva, tocarle el sueño para que vaya a una convención. Porque mira lo que pasa en este negocio. Queremos sacarle el compromiso a la gente. No es que tú tienes que ir a la convención. Es que tú tienes que ir al seminario. No. Él va a decidir ir al seminario. Él va a decidir ir a la convención. ¿Por qué? Por los que van a hablar. ¿Por qué tú vas a ir a un seminario a una convención? Pero ¿por qué vas? ¿Por tu qué? ¿Por tu sueño? Porque tú quieres un cambio en tu vida. Porque tú quieres lograr cosas diferentes en tu vida. Porque haciendo lo mismo que estás haciendo ahora. En cinco años, ¿dónde vas a estar? Si te gusta, fine. Está bien. Mira, yo he contactado personas. Me dicen, no, pero yo estoy bien perfecto. Y en cinco años, ¿quieres algo diferente? No. Yo estoy chévere. ¿Feliz? Hago un amigo, un cliente. Pero él me dijo, no, quiero mejorar mi estilo de vida. Quiero, yo, ¿cuánto te quieres ganar? ¿Cómo para qué cambiar tu estilo de vida? Bueno, ganarme un dinerito más. ¿Cuánto dinerito te quieres ganar? Por tanto, ¿en cuánto te lo quieres ganar? ¿En dos meses? ¿En tres meses? ¿En seis meses? ¿En cuánto? No, en tres. Ah, bueno. Y de acuerdo a lo que él me dice. Y su sueño, ¿qué quieres en la vida? ¿Qué? Entonces hacemos un plan de acción. ¿Me entiendes? Pero ¿con por qué esa persona va a hacer cosas diferentes? ¿Por mí? ¿Por lo que yo le diga? No, por su sueño. Todos aquí ustedes están aquí. Ustedes no vinieron por Fernanda y Rosa. Ustedes vinieron aquí por la oportunidad. Por ustedes. Digo, yo espero. Vamos a tomar decisiones de acuerdo a lo que nosotros querramos. ¿Ok? Hay algo que yo quiero que escriban bien grande porque todo, todo éxito. ¿Hay que qué? ¿Hay que escribirlo? ¿Hay que verlo? ¿Pero hay que qué? ¿Qué trabajarlo? Aquí vas a tener que trabajar. Que cualquiera lo pueda hacer. Cualquiera lo puede hacer. Como le dije al muchachito de 14 años, personas mayores, llegando a niveles altos. Mayores, digo yo, esas personas tienen 22 años. Impresionante. Con unos sueños. Jovencito, no tan jovencito. Generación Y. Fernanda y yo somos Y mayúscula. Pero también tienen mayúsculas. Tienen sueños. Gente con dinero. Sin dinero. Sin hogar. Pero con unos sueños impresionantes. ¿Qué tú quieres? Esto lo puede hacer cualquiera. Nosotros no somos diferentes. Nosotros no somos diferentes. Pues pueden hacernos que tú quieras. Es hacernos correcto. Hay que leer. Yo le exhorto a que busquen un libro nuevo. Pregúntenle a la persona, a su equipo de apoyo, que te invitó a su equipo de apoyo. ¿Qué libros te recomiendan? Pero tú dile qué libro a ti te gustaría leer. Un libro que te inspire. Un libro que te ayude con tu autoestima. Un libro que te ayude en el liderazgo. Un libro que conozcas la corporación. Dile qué quieres. Porque hay muchos libros. Muchos libros. Mira, esos son una fracción. Muchos libros. Así que pregúntalo. Lee, lee, lee. Joven. Joven. ¿Cuánto no me hacen la mano los que no son jóvenes? Que tienen 25 años o menos. Los felicito. Deseo un fuerte aplauso. Deseo un fuerte aplauso. Y le voy a decir algo. Este negocio es de los jóvenes. Porque los jóvenes empezaron con, nacieron con otra actitud por la tecnología. Nosotros no. A nosotros nos dieron, tienes que estudiar, tienes que trabajar, consiguete un buen trabajo y una pensión y que paca, 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 paca. Los jóvenes ahora por toda la tecnología rápida dicen, yo he empleado. No. No, de verdad. Lo ven al saque y ven la tecnología. Y ven, cuando nosotros comenzamos este, no, mentira. Cuando llegamos a Diamante, en el 1998, no habían celulares. Los jóvenes dicen, oye, está, señores, bien vieja. No había celulares. Los jóvenes dicen, imposible. Y desarrollamos este negocio. Diamante. Expandimos a Latinoamérica, Estados Unidos y otros países sin celular, sin computadora. Fena tuvo que aprender la computadora como un nene chiquito. ¿Qué hay que hacer aquí? Para que vean que ahora es más rápido. Pero a veces no la vemos. Y esto es una gran oportunidad, a veces no la vemos. Aquí hacer las cosas sencillas. Los eventos para mí no son negociables. Tu orientación empresarial. Tu seminario, porque este es tu seminario. Tú eres empresario. Tu convención. La convención que tiene ahora es tu convención. Decisiones. Decisiones que vas a estar tomando. Decisiones. Dar el plan, dar el plan, dar el plan, dar el plan. ¿Quién nunca ha dado el plan aquí? Que nunca ha dado el plan. Que no ha dado la presentación. Que no se ha puesto a dar la presentación. Tiene que haber. Todos dan el plan. Aquí todos van a ser diamantes. ¿Me entienden lo que digo? La presentación es enseñar el plan. Cómo funcionar. Que eso se da en media hora. Media hora. Si das una hora, perdiste. Media hora. Un rápido sencillo. Gracias por alzar la mano. Practica con quien te invitó. Vete a tomarte un café o que vaya a tu casa y dáselo ahí. Practica. Practica. Dalo como sea. Es tu plan. Es tu plan. ¿Ok? Es bien importante. Este negocio te va a dar muchas cosas. Que vas a disfrutar. Pero vas a tener que hacer cosas diferentes que nunca has hecho. Vas a tener que hacer cosas diferentes que nunca has hecho. Pero que si funciona, si funciona. Pero es hacer todo lo que tienes que hacer para que te funcione correctamente. El sueño. Todo gira alrededor de los sueños. Todo. Todo, 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 todo. El sueño es la energía consciente que mueve el alma, inspira tu corazón y alimenta tu mente. Y luego te va a llevar más allá de lo que jamás imaginaste. Ese es el sueño. El sueño lo es todo. El sueño lo es. Y lo va a oír, oír, oír. Saquen sus sueños hacia afuera. Sueñen en grande. Pongan a sus hijos a soñar. El sueño es todo. Es lo que te va a mover en la vida. Una persona que no tiene sueño para mí meramente existe. Se levanta por la mañana, va a trabajar, come, duerme. Se levanta por la mañana, va a trabajar, come, duerme. Se da su paseíto los fines de semana, vuelve, se va a levantar, trabaja, come y duerme. Hay más en la vida. Tú no tienes idea de todas las cosas que tú puedes hacer cuando tengas tiempo. Tiempo y dinero para disfrutarlo. Muchos sueños se van a hacer realidad. Si tienes un gran sueño, debes estar dispuesto a un gran esfuerzo para concretarlo porque solo lo grande alcanza a lo grande. Eso lo dijo Facundo Cabral, un escritor muy famoso y un poeta. Él no dice, debes estar dispuesto a hacer un esfuerzo chiquitito. Para concretarlo porque lo grande alcanza a lo grande. Hay que trabajar. Paulo Coelho, mi autor favorito, dice justamente la posibilidad de realizar un sueño, lo que hace que la vida sea interesante. Si no, como yo dije, meramente existe. No se le puede poner límite a algo. Cuando más sueñes, más lejos llegará. Michael Phil. Cada sueño que dejas atrás es una parte de tu futuro que dejas morir. Steve Jobs. Yo creo que está un poquitito, ¿no? Todo lo que puedes imaginar es real. Pablo Picasso. Todo. Cuando tú sueñas, tú imaginas y creas. Eso es lo que tú haces. Creas, tiras a la vida lo que tú quieres y va a llegar. Pero si tú no lo plasmas, nunca va a llegar a tu vida. Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlo. Yo no sueño en la noche. Yo sueño todos los días. Yo sueño para vivir, Steven Spielberg. Uno no sueña una vez al mes. Uno sueña cada segundo de tu vida. Cada minuto. Sueña en grande. Volvemos otra vez. ¿Quién tiene aquí menos de 20 años? 20 años. Lo felicito por estar aquí. En 10 años, ¿cuánto van a tener? Grítenlo. Ay, díganlo duro. Y en 10 años más. Suena diferente, ¿verdad? Yo en 10 años más, tengo casi 70 años. Y tú también vas a tener 10 años más. La vida va a pasar como quiera. El tiempo no espera. No espera. Pablo Neruda dice, eres libre de tomar tus decisiones, pero prisionero de sus consecuencias. Todas las decisiones que tú tengas van a determinar tu futuro. Las decisiones son el secreto de la vida. No culpes a nadie nunca. Tú vas a tomar las decisiones que van a determinar tu futuro. Siempre. Así que no permitas que tus emociones y situaciones te paren en tu vida. Esta es tu mente. Tenemos miedo. Que está bien. Siempre vamos a tener miedo. Tienes coraje por algo. Hay otra una situación que pasó en tu vida. Te estás quejando de todo o de algo. Tienes miedo otra vez. Vienen más situaciones en tu vida. Te sigues quejando. Te dan dudas. Perdiste la fe. Y seguimos ahí. Hasta que se desborda tu mente. Entonces, tú quieres algo nuevo en la vida, ¿verdad? Tú quieres algo diferente en la vida. Mientras tu mente está así, no puede entrar nada. Bueno, no puede entrar más nada. Está lleno. Para tú ver algo diferente en tu vida y querer algo. Es algo que vas a tener que hacer. Es algo. Pero está aquí. No se fue. Lo vaciaste. Lo vaciaste. Entonces, empieza a entrar fe, creencia, sueño, gratitud. Empiezan a entrar otras cosas. Pero no es que eso se va. Eso siempre va a estar ahí. Decisiones son poder. Y tú tienes el poder de tú tomar lo que tú quieras. Yo soy emprendedor. Emprendedor es comenzar algo importante en tu vida. Eso quiere decir emprender. Trabaja mientras otros duermen. Estudia mientras otros se divierten. Persiste mientras otros descansan. Luego vas a vivir lo que otros solo sueñan. Eso es la vida. Eso es la vida. Y final, muchos creen que la luz está al final del túnel. La luz no está al final del túnel. La luz está donde quiera que tú estés. Si tú lo decides. Los quiero mucho y los dejo con la persona que nunca ha dudado. Los quiero mucho. Bueno, la clave del liderazgo eficaz no reside en ser jefe, sino en ser un humilde servidor. Yo, a mí, lo más que me gustó de este negocio es que yo no iba a tener jefe. De hecho, yo por eso fue que hice el negocio, porque tuve 18 años, tuve jefes 18 años. Te digo esto tanto para el que esté desarrollando el negocio como el que tome la decisión de hacer el negocio. Aquí tú nunca vas a tener jefe, ¿ok? Tú vas a tener un equipo de apoyo que te va a recomendar, pero no te va a obligar, ¿ok? La corporación no obliga a hacer nada. Todo es opcional, ¿ok? Porque es tu negocio. Tú vas a ser dueño de tu propio negocio. Así que es bien importante que entiendas desde ahora que aquí no hay jefe. Y que cuando tú vayas desarrollando el negocio, tampoco te conviertas en jefe. Porque hay personas que entran a este negocio y entonces se emocionan, o sea, como que no eran jefe en su trabajo, quieren ser jefe aquí. Y entonces como que empiezan a manipular a la gente y a controlarla. Y cuando tú tratas de controlar a alguien, es por miedo. Es porque no tienes fe en ellos. Así que nunca, nunca trates ni de controlar, ni obligar, ni manipular a nadie en este negocio. ¿Ok? La gente se va a quedar en este negocio por la paciencia y el amor que tú le des. Y por un sueño. Y por una razón. ¿Ok? Liderazgo de servicio. Este negocio es de servir. ¿Ok? Es de servir. Y eso nunca va a cambiar. Mientras más éxito logres en este negocio, y más grande tengas el grupo, mejor servidor vas a ser. ¿Ok? Nunca permita, a mí nunca me han gustado que me sirva. Al contrario, a mí me gusta servir. ¿Ok? Esto, una de las cosas que más me gustó de este negocio fue esa. Mira lo que va a pasar contigo. Una vez, antes de entrar a este negocio, a desarrollarlo, e inclusive después de que entres. Y quizás hasta te dure toda la vida. Pero al principio sucede esto. ¿Ok? La gente tiende a decir, bueno, es que ustedes saben que las dos excusas que más la gente pone para lograr éxito es tiempo y dinero. Eso lo saben. ¿Ok? Pero eso no son excusas, son razones. Por eso es que debes hacer el negocio. Yo me di cuenta que si tú eres una persona positiva, optimista. ¿Ok? De fe. Tú vas a poner eso como razón, no como excusa. Yo voy a hacer el negocio porque no tengo dinero y voy a hacer el negocio porque no tengo tiempo. Esas no son las dos excusas que más da la gente. La excusa que más da el ser humano para no hacer este negocio es, y lo refuerza con otra cosa más, por si acaso. Es que dicen esto, está en la conversación tuya contigo mismo, dicen, es que a mí me gusta lo que estoy haciendo. Además, esto no es para mí. O sea, como para reforzarlo. Y está bien que te guste lo que estás haciendo, pero la pregunta que te tienes que hacer es, ¿lo harías de gratis? No. Y no levantes la mano, que una vez una persona dijo, yo lo haría de gratis, y el jefe estaba allá atrás. Y quizás te guste lo que estás haciendo, ahora vamos a lo... O sea, y entonces dice, esto no es para mí. Es que esto no era para mí, si yo no hablaba. Esto no era para mí. Yo no nací para hacer esto. En la primera presentación me desmayé con dos prospectos nada más. Y me desmayé. Tú estás desmayado en tu vida, yo me desmayé aquí. Así que esto no era para mí. Porque yo decidí hacer esto sin gustarme, gustándome mi profesión como contador y auditor. Pero decidí hacer esto porque me di cuenta que esto me iba a dar las cosas que yo quería. No mi profesión. Eso yo lo llamo sentido común. No hay que ser inteligente para entender eso. ¿En qué sentido común? Cuando un ser humano está en sintonía con la vida y contigo mismo. Sentido común es el regalo más bello que Dios nos dio aparte de soñar. Pero el ser humano no lo usa. Tiende a usar más la inteligencia. Así que yo en 26 años que yo llevo haciendo este negocio, yo he contactado mucha gente mucho más inteligente que yo. Brillantes, genios. Y no hicieron el negocio, siguen siendo empleados. No hay problema con que sigan siendo empleados. Yo estaba enamorado de mi profesión y de mi empleo. Pero yo estoy más enamorado de mi esposa, de mis hijas y de mis padres y hasta de la suegra. Yo me di cuenta que mi familia era más importante que mi empleo, aunque me gustara mi empleo, mi profesión. Yo me di cuenta de eso. Así que tienes que tomar la decisión. Yo, que me gustaba este negocio, cuando empecé, claro que no. Pero yo llevaba 18 años como contador. Empecé, me casé con mi esposa con un trabajo y después tenía tres trabajos. Y después tuve que enviar a mi esposa a trabajar. Porque mis tres trabajos no daban. Cuatro trabajos. Sin tiempo. Sin dinero. Y hasta sin autoestima, porque me trataron tan mal en los empleos que la autoestima la tenía, ni tenía. ¿Alguna? Así que va, el enemigo número uno que tú vas a tener para lograr éxito en este negocio, está sentado ahora mismo en tu silla. Ahora, yo me leí en un libro, yo me leí en un libro que dice, si quieres, oye bien nuevo que estás en tu primer seminario y también los que llevan un tiempito, si quieres tener buenos, pero buenos enemigos, pero bien buenos, supera a tus amigos. Entendiste, ¿verdad? Cuando yo empecé este negocio, empecé a pensar diferente a mis mejores amigos. Y porque estaba pensando diferente, me dijeron que estaba loco. Menos mal que yo estaba leyendo un libro que decía, cuando te empiecen tus seres queridos, te empiecen a decir que te estás volviendo loco, vas bien. ¿Ok? ¿Por qué estás pensando diferente? Lo más importante, ejercer liderazgo con humildad, nunca por el poder, el poder es temporero. Estatus o el ego. Ok, lo más importante en este negocio es que tú jamás te enamores de un pin, cuando logras aquí el pin. Tú eres un pin. Tú eres un ser humano especial. Con defectos, con virtudes y defectos y debilidades. Pero lo más importante es que nunca te enamores de un pin en este negocio. Jamás. Aquí lo más importante es que tú te enamores de los sueños de la gente, inclusive, a veces hasta más que tus propios sueños. Porque de eso se trata este negocio, de gente ayudando a gente. Confianza. Confianza. Confianza no es saber todo del otro, es no necesitar saber. Ahora yo te voy a decir lo más que me ayudó a mí en este negocio. Lo más que me ayudó. Cuando yo atranqué con este negocio en abril 24 del 90. Pero le voy a dar un chispito de historia adelantada de la historia de la segunda parte, pero le voy a dar un poquito ahora. Aquí hay alguien que en el 73 no había nacido. Levante la mano. Más de la mitad. En el 73 yo entré a la universidad. 18 años. Me presentaron a este negocio y yo dije que esto era una porquería de negocio. Esto no servía. Esto no funcionaba. En el 73. Todos los que levantaron la mano no habían nacido. 7-5. Segunda vez y dije que no. 7-7. Una de las mejores amigas de mi esposa. Tercera vez me invitó a comer a la casa. Cuando a mí me invitan a comer yo voy. Cuando yo llego a la casa. Le digo a mi esposa. Esto me huele a ambuay. Por tercera vez dije que no. En el 89. Un empleado de la telefónica me contacta. Y le digo que no. ¿Por qué? ¿Por qué las cuatro veces me dijeron que no? Digo las cuatro veces yo dije que no. ¿Por qué? Porque ninguno me definió la razón. De la única manera que este negocio funciona. Cuando vayas allá afuera. Toques el corazón de alguien y le definas una razón. No trates de comprometerlo con un negocio. Allá me vienes con otro negocito de esos. No. Tienes que hacerle preguntas hasta que le saques una buena razón. ¿Qué razón? Son los hijos, la esposa, saldar deuda, calidad de vida, tiempo con la familia. ¿Ok? Comprarle una casa a tus papás. O tener un auto que prenda por la mañana. Algo material. Que no. Eso no mueve a casi nadie. Lo que mueve son los sueños de dolor. ¿Qué muchas cosas te estás hablando ahora mismo tú? Acuérdate de lo que te dije. No digas que esto no es para ti. Esto es para todo el que tenga un sueño. Porque aquí tú vas a poder lograr todos los sueños que tú quieras. ¿Ok? Confianza. Ser obediente. Cuando yo entré a este negocio, lo más que me ayudó es que fui obediente. Me dejé llevar. A mí me decís, no importa mi profesión. Yo fui contador, auditor. Era la madre de los tomates en la telefónica. Gerencial. Pero estaba más pelado que chucho. ¿Ok? Yo lo que tenía era un título en la telefónica. Especialista, auditor interno. Y especialista de controles internos en las áreas de compra, subasta y suministro de la Puerto Rico Telephone Company. El título duraba más que el salario. Eso era estatus. Yo tengo una doctora haciendo este negocio. La doctora más famosa en Centroamérica, en cirugía de bariátrica, de barriga. Se gana un montón de dinero y rompe este mes plata. Gana mucho dinero. Pero qué estrés. Tiene que operar hasta que se muera. No tiene calidad de vida. La llaman todo el tiempo. Tiene operación. Y después el estrés que pasan los médicos. Y está haciendo este negocio hasta más comprometida que yo. Tú nunca sabes quién va a hacer este negocio o quién no lo va a hacer. La gente allá afuera está buscando calidad de vida. Si tienen un poco de autoestima. Si no tienen autoestima, se van a burlar de ti. Saben lo que es la burla, ¿verdad? La burla es el sentimiento cotidiano del ignorante para sentirse culto. Pero no sabe nada. Es ignorancia. Por eso es que se burla. Él se está burlando de su ignorancia. Por eso es que se burla de ti. Así que a mí la única diferencia entre ustedes y yo es que de mí se han burlado más. Claro, ya no se burlan. Ahora me dicen, antes se burlaban. Ahora me dicen que es que yo nací para hacer esto. Cuando me desmayé en el primer plan y me enfermé del estómago en los otros 15 planes. Pero yo tuve que luchar, tuve que leer mucho. Lo más que me ayudó fue la lectura. Porque los libros me empezaron a dar todas las cachetadas que nadie allá afuera me había dado. Me confrontó, los libros me confrontaron con mis debilidades. Y me daban cachetadas. Cada vez que leía un libro, para, para, y no me dolían tanto porque era un libro. Si me las dice un amigo mío, le caigo encima. Pero como era un libro. Y los libros fueron cambiando todo lo que yo tenía aquí. Y si tú me preguntas a mí qué es lo más que me ayudan a este negocio. Y en 26 años que yo voy a hacer un negocio, sigue siendo la lectura. Yo tuve que pagar un precio. Yo no vi, yo dejé el televisor, lo puse de espalda a la pared. ¿Ok? El televisor a mí no me iba a hacer nada en mi vida, nada de espalda. Cuando lo puse de espalda, mi esposa me dijo, y eso, aquí nadie más va a ver televisión. Yo me enfoqué en este negocio, en mi sueño. Punto y se acabó. Yo quería tener un mejor estilo de vida para mi esposa, para mi silla, para mi mamá que la pude cuidar con cáncer. Porque ella era libre. ¿Sabe lo que es? Que desde el 93, mi esposa y yo, todos los días son días festivos. Desde el 93. Una amiga mía los otros días me dice, y tú no te aburres. Mira, una amiga mía me dijo una vez, Fernan, pero tú no tienes metas en tu vida. ¿Y qué hablarme a mí de metas? Fernan, tú no tienes metas en tu vida. Y yo le dije, claro que tengo metas. Yo cuando entré a este negocio me puse una meta. Y él me dice, pero es que tú, es que tú estás ahí, en tu casa. Yo te llamo y estás en tu casa. O si no estás de viaje, si no estás en tu casa, si no estás de viaje, si no... Tú no te aburres. Y yo le dije, es que precisamente cuando yo entré a este negocio, escribí mi meta y la meta mía fue aburrirme. Yo prefiero aburrirme con mi esposa en el patio jugando con las perras, los caballos, con mis nietos, con las hijas. Yo prefiero eso. ¿A aburrirme en el trabajo? Pero es que la gente es complicada. Tú te has encontrado con gente difícil en este negocio. Levanten la mano. ¿Quién se ha encontrado con 20 personas difíciles? Levanten la mano. ¿Quién será el difícil? Ven, cuida esto. Las personas son... Tú sabes por qué te encuentras con personas... Yo me leí en un libro que de cada 10 personas que hay allá afuera, 7 viven en coraje. ¿Por qué? Porque tuvieron una historia difícil. Así que el trabajo tuyo es dar amor, tener paciencia y darle amor y cariño. Y llegar a tocarle el corazón y definirle el sueño y entonces quizás haga el negocio. Pero le tienes que caer bien. Vamos a la siguiente lámina, rápido. Ser un líder de influencia. Cuando te conviertes en líder, pierdes el derecho a pensar en ti. Hay personas que a veces corren, ¿no? Porque yo, y yo, y yo, y yo primero, yo segundo, yo tercero. Y si sobra algo, yo también. Vas a tener que cambiar eso. Yo ayudé a Hugo y Pili en este negocio y me pasaron de pin. Yo una vez le dije a Hugo y Pili, entraron 6 años después que yo. 6 años después, por allá en profundidad, un tío de Pili que vivía en Puerto Rico. Y fuap, se tiró para acá el negocio. Tu negocio puede pasar eso, puede pasar eso también. Y yo le digo un día a Hugo y Pili, les doy permiso para que me pasen de nivel. Y los desgraciados estos me pasaron de nivel. No, usted. Eso es bromeando. Nos amamos. Y viene Hugo y Pili y rompe en diamante. Y diamante fundador. Y yo me quedo en diamante, por lo hago. Y diamante ejecutivo. Y diamante ejecutivo fundador. Y entrando 6 años después que yo, me llama una noche Hugo. Y Hugo me dice, Fernan, acabamos de calificar diamante ejecutivo fundador. Y yo, yo estaba contento porque él y yo están en mi grupo. Fernan, y te tengo que decir los bonos que vamos a cobrir. Y yo, cállate la boca y no me digan nada que no me interesa. No, 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 usted. ¿Tú te crees que a mí me dolió que ellos lograran ese no y cogieran esos bonos? Claro que me dolió. ¿Cómo no me va a doler? Que no lo dude que no me dolió. Pero un dolor lindo. Si lo más que me gustó de este negocio, es que sí. Cuando yo entré, que le dije a mi expresión, es que yo soy tímido. Y él me dice, perfecto, Fernan, consíguete 6 que no sean tímidos y vas a ser diamante. No te pongas excusas para el éxito. Para el éxito no hay excusas. Para lograr tu sueño no hay excusas. Un líder anima. Un líder piensa mejor. Hace que las personas piensen mejor de ellos mismos. Un líder genuino no monopoliza todo el crédito. Aquí tú no vas a estar solo. Los cerebros son como los corazones. Van donde se les aprecia. Consultoría. Lo más importante aquí, principios básicos de este negocio, es consultar. Yo siempre he consultado con mis mentores. Pero ellos ya tienen la fruta en el árbol. Y yo quiero eso. Desde que yo empecé, yo entendí que si yo me dejaba llevar, era obediente. Y decían, yo hacía todo lo que me decía una persona que ya tenía la fruta en el árbol. Pues si tú vas a comer manzana, ¿tú vas al árbol de qué? ¿De manzana? Eso es sentido común. Si eres demasiado inteligente, sustituya el sentido común por la inteligencia y no lo vas a entender. ¿Por qué este negocio es sentido común? Edificar. Hablar bien de todo el mundo. Lo único que te voy a decir en esto, como me enseñaron a mí, mis mentores. Cuando tú vayas a hablar mal de alguien, imagínate que está al frente tuyo. Así que nunca hables mal de nadie. Además, no hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Y duplicación. Este negocio es duplicación. Pero tú vas a tener que primero hacer cosas para duplicar eso. ¿Ok? Duplicación. Lo más importante de esta lámina, aparte de la capacitación, que es fundamental, es esto. Esto es lo que es ser íntegro y ser congruente. Yo trabajo y ustedes observan. Yo trabajo y ustedes me ayudan. Ahora, ustedes trabajan, pero yo les ayudo. Eso es este negocio. Yo nunca voy a dejar de ayudar a la gente. Jamás. Nunca. Yo todos los días hago algo por alguien en este negocio. Como lo hicieron conmigo y me lo siguen. Y siguen haciéndolo por mí. Mis mentores. Tato y Patsy y Eddie Pérez. Eso es lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. Tener dos mentores como ellos. Importancia de tener meta. Una persona que no sabe a dónde va, ya llegó. Una meta que no se escribe es simplemente una fantasía. Escribe tus metas. Más importante. Escribe cinco cosas que quieres lograr en los próximos dos a cinco años. Yo no sé. Yo escribí. Mi caso fue. Quiero ser papá y esposo a tiempo completo. Eso fue mi primer sueño. Yo quería ser libre. Cuidar a mi mamá que tenía cáncer. Saldar las deudas. ¿Cuál fue el otro sueño que puse? Ah, y dejar el trabajo. Sí, yo quería tres trabajos que tenía. Yo tenía tres trabajos. Yo cuando empecé este negocio, trabajaba 80 horas a la semana. Así que la excusa perfecta mía era no tengo tiempo para hacer ese negocio. No tengo tiempo. Esa es la razón. Si cada vez tenía menos tiempo. Nada más veía a mi papá que era contador a los casi 80 años trabajando. A tiempo completo. Y yo en la misma profesión. ¿Cuándo yo iba a tener tiempo? Yo me iba de mi casa a las seis de la mañana y me hiciera dormida y regresaba a las doce de la noche y me hiciera durmiendo. Yo conocía y les daba un besito por la mañana y un besito por la noche. Yo conocía a mis hijas mejor dormidas que despiertas. Eso es un sueño de dolor. A mí no me importó que esto a mí no me gustara. Yo quería estar más tiempo con mis hijas. Punto y se acabó. ¿Verdad? Sin metas, el sueño se queda suspendido en una ilusión sin posibilidad de convertirse en realidad. Así que tienes que ponerte una meta. El primer paso para diseñar tu futuro no es imaginándolo. Es escribiéndolo. Tienes que escribirlo. Vamos a la otra. Metas que debe establecer autoconsumo. Yo le voy a hacer una pregunta aquí. Tienen que ser bien francos. Pero, ¿a quién aquí realmente no le gusta vender? Levante la mano. Tienes que ser sincero. Levante la mano. No lo voy a pasar aquí al frente. Nada más que levanten. Levantenla otra vez. Alto. Este negocio es perfecto para ti. Si comercializas, ganas dinero más rápido. En mi caso, yo no comercialice. Pero yo te recomiendo que comercialices para que ganes dinero rápido. Yo dupliqué el autoconsumo o consumo inteligente. Así que nosotros tenemos del negocio, se tiró para Costa Rica. Cada vez que alguien en Costa Rica se lava la boca, yo gano dinero. En Panamá, yo gano dinero. En México, yo gano dinero. Se gustan desodorantes, gano dinero. Se comuna, se maquillan, yo gano dinero. Limpian la casa, mi esposa y yo ganamos dinero. Tenemos negocio en 10 países. Empezamos en Puerto Rico, en una islita rodeada de mar por todas partes, que si viajas dos horas caes en el mar. Si nosotros pudimos hacer este negocio sin tiempo, sin autoestima, sin dinero y en esa islita, ¿por qué tú no? ¿Cuál es la diferencia? Que yo tenía un gran sueño y estuve dispuesto a pagar el precio. Esa es la diferencia, porque escuchar audios, escuchar audios, entrénate, asistir a los eventos, 15 a 20 presentaciones mensuales. Mira, da la presentación aunque te desmayes. Esta es la presentación tuya en la que te va a hacer libre. Porque es tu negocio, hasta que tú no comiences a presentar el modelo de negocio, tu negocio no está abierto. Da la presentación, que sea un uno a uno, pero tienes que dar la presentación. Depende de ti. Vas a tener un equipo de apoyo, pero depende de ti. Desarrollar buena anchura, empoderar, es creer en las personas y esto es lo más importante. Ser libre no es hacer lo que tú quieres o quieras, es hacer lo correcto. Cierro con este cuento, porque a ustedes les va a pasar. Tú vas a tener gente que va a estar, este es un cuento que yo me leí en un libro de una persona que estaba en la orilla del puente. Ahí, y se iba a suicidar. Y tú estás pasando por el puente. Y ves que se va a suicidar. Y la persona viene y te mira, y ya se va a suicidar. Y está dos horas hablándote a ti, quejándose, criticando y condenando. Y hablando negativo, y esta vida, y los dos terminan tirándose del puente. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora mismo va a haber mucha gente. Cuando tú comiences a hacer esto, sí lo decides. Mucha gente que está allá afuera en la orilla del puente. Y van a querer que tú te tires con él. ¿Ok? Ellos van a querer que te tires con él. Yo tenía muchos amigos que se burlaron de mí. Y mi mentor me dijo, Fernan, si quieres ser libre, disculpa que te diga esto y te va a doler. Si quieres ser libre, vas a tener que cambiar de a mí.